Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de que me estés escuchando y me estés sintiendo un día más aquí en el canal. Mira aquí ya como, fijaos, como cuando uno está en equipo, como cuando uno empieza a hacer cosas en pareja, fijaos ya como uno empieza a crear contenido, empieza a crear contenido en serio y fíjate como ella misma ya coge mi trípode y empieza a grabar como hacen en el café. Increíble, increíble, qué maravilla. Esto es una prueba más de todo lo que hay fuera, es un reflejo de lo que tiene dentro, ni más ni menos. Chicos, ni más ni menos. Chicos, hoy vengo a hablaros de una cosita bastante importante, bastante, bastante importante. De hecho lo he leído hoy en el libro y quería comentarlo porque sí que es cierto de que se me había olvidado esta parte tan importante y creo que es crucial que lo sepamos todos. Esto debería de darse en las escuelas. Y sí, hoy voy a hablar del tema de los juicios, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay un problema en la sociedad y es que es el deporte mayor practicado hoy en día por todos y cada uno de nosotros de forma consciente y de forma inconsciente y es una de las causas por las que estamos estancados donde estamos. En la academia, mi academia, Black King Point Club, una de las cosas que llevamos a cabo es el tema de la mentalidad. Hay personas que quieren cambiar su físico, quieren cambiar su forma de alimentarse y es imposible que se cambie sin cambiar su estado mental. Y esto es un punto que tratamos mucho en la academia y quiero darlo, o sea, no quiero solamente darse a la gente que esté dentro de la academia, quiero esparcirlo por el mundo porque sé que es bestial, es brutal. Así que si tú estás viendo este vídeo, prepárate porque lo que vas a oír quizás ya lo has oído pero como es autoconocimiento, como es crecimiento personal, como es expandirte de dentro a afuera, nunca está de más escucharlo porque seguramente lo estarás reforzando. Y es lo siguiente, los juicios, los juicios. Si alguien que está viendo este vídeo se siente cansado, ¿vale? Se siente cansado a nivel mental o físico, da igual. Y dice, coño, pero me levanto cansado. Si yo no me he levantado pronto, he dormido suficiente. Llega la tarde y es como que me siento apático, me siento cansado, no me apetece a hacer nada. Seguramente uno de los motivos es porque juzgas. Chicos, no hay nada mentalmente más cansado, que mentalmente más cansado no está bien dicho, es. Digamos que no hay nada que te produzca más cansancio mental que el hecho de juzgar. Que el hecho de juzgar. Cuando tú estás juzgando a una persona, sin darte cuenta, estás coartando tu libertad. Yo, te digo, cuando estaba en Irlanda, cuando estaba en el puesto de los recursos humanos, del departamento de recursos humanos, de una empresa multinacional, a la hora de tomar decisiones, ahí se juzgaba mucho a la gente. Muchísimo. ¿Qué pasaba? Pues que lo que me pasaba a mí es que mentalmente yo tenía pánico, porque en ese momento, cuando se juzgaba a los trabajadores no había ningún problema, pero como era consciente de lo que se hacía, en el momento que me juzgaban a mí, yo desconectaba totalmente mis emociones y me iba a la mente en totalmente miedo. Así que te digo algo, que si tú estás juzgando a una persona, sin darte cuenta, te estás juzgando a ti. Te estás juzgando a ti. Esa cosa que juzga desde la otra persona es aquello de lo que no te permite experimentarte a ti. Lo único, lo único que por derecho puedes dar, lo único que por derecho puedes dar, es comprensión. Pues lo único que realmente tú has recibido. comprensión, comprensión. Chicos, ¿por qué? Por comprensión, ¿por qué? Si un tío, no sé, si un tío ha llegado tarde al trabajo, ¿por qué le iba a meter comprensión? Y no lo voy a juzgar. Porque comprendiendo a esa persona, te estás comprendiendo a ti. Porque comprendiendo a esa persona, te estás comprendiendo a ti. Porque lo de fuera, siempre, es un reflejo lo que tienes dentro. Siempre. Y te pongo un ejemplo más práctico para que veáis. Amanda, ¿qué le han pasado a tus papeles? Se me vencieron. Ajá. Y pues ahí tengo mi autorización de trabajo. Vale. Amanda no puede trabajar. Ahora mismo, tiene que autorizar los papeles. Y estamos en otro país, en Airbnb, buscando piso y casa. Perdón, piso y casa. Buscando casa y trabajo. En otra ciudad. En otra ciudad, no país. Gracias, mi amor. Bueno, ¿sabes qué hubiera hecho el material controlador de antes? Le hubiera juzgado a ella a muerte. ¿A ti? ¿A ti? Te hubiera juzgado. Muchísimo. Muchísimo. ¿Y sabes qué ha hecho el material de ahora? Esto. Amarla. Y comprenderla. Y comprenderla. Porque realmente, cuando tú estás juzgando a una persona, estás creyendo que tienes la capacidad de ver toda la realidad que hay afuera. Y realmente no la tienes. Tú no sabes, primero, que yo no me voy a poder poner nunca en el papel de esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona ha cambiado de continente. Esa persona es una persona que no es europea. Y yo, gracias a Dios, saliendo de España y estando en Irlanda, me puedo asemejar a lo que es no ser europeo. Y es burocracia. Así que, aún así, sé que de todo lo que veo de ella, es un 0,00005%. Y desde ahí, ¿qué hago? ¿La voy a juzgar? Desde ahí, lo único que puedo hacer, porque no veo nada, es darle comprensión y amor. Es lo más inteligente. Porque sé que dándole eso, yo lo voy a recibir de vuelta. Así que, chicos, aquellas personas que estéis cansados, aquellas personas que tenéis fatiga, yo he estado mucho tiempo en ese momento y digo, bueno, ¿por qué estoy cansado? ¿Por qué si estoy comiendo? Si no es la comida. No es el ejercicio que nos hace ejercicio. No es que estás comiendo pocas proteínas. Es que no estás parando de juzgar a las personas. Y te estás juzgando a mí. Y, amigo, este es el deporte nacional en España y es el que más cansancio te va a autogenerar. Así que, desde aquí hoy, te pido que, si juzgas, que seas consciente de que no es malo juzgar, no te culpes y que le pongas remedio. Y que en el momento que veas que estás juzgando a alguien, le des, en vez de dar el paso de juzgar, da el paso de conocer. Y te da el amor ahí. Porque cuando pones luz en la oscuridad, ¿qué le pasa a la oscuridad? Que desaparece. Chicos, buenos días. Aquí son, ¿qué hora hay, amor? 7 y 20. 7 y 20. 7 y 23. 7. 7. Ah, buenísimo. 7 de la mañana. Y vamos a por todas hoy. Un saludo.